¡Suscríbete al canal! parca, 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 parca oye Cristia, el que no se vuelva tiene cuartos el que no levanta las manos en su aburrido ¡al entre vino! ¡oh! 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 ¡sí! ¡compeces! vamos chicos vamos a no casarse vamos a ver, a ver, a ver, a ver, quiere escuchar, a ver y las palmas, y sué las palmas, y sué las palmas, y sué las palmas, las palmas, las palmas y porque somos capaces de alertar a todos los pueblos y porque son los niños con mucho sentimiento sentimiento cantero papá sentimiento de hijos para muchos flores Buenavilla Anuante Chavales Para todos los borrachos A Servicio Eso bueno Como se baila en el fantástico llanar Sentimiento de la nueva chiquita Sentimiento de niños mexicanos Para los amigos de San Vino Salta de Comical Caravilla Vista vamos A Mercer Oye Nos vamos La Calderita Nos vamos Que bueno Gracias Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Los Libios Por El Cielo Fuertes los aplausos